Sin una queja, sin un suspiro Mostró su frente, firme su amor Con una imagen de eterna angustia Subió la puesta del monte atroz Tomó la copa de la amargura Siendo clavado en truenta cruz Y por la sangre que ha derramado No dio el rescate de la salud Y al ser clavado con duros clavos Rasó las huellas del predicador Dando a los hombres salud y gracia Cuando predican la salvación Dando el ejemplo de la paciencia Cuando sus labios no los abrió Tembló la tierra de Palestina Y el sol radiante su luz me dio Y al ser clavado con duros clavos Trazó las huellas del predicador Dando a los hombres salud y gracia Cuando predican la salvación Dando el ejemplo de la paciencia Cuando sus labios no los abrió Tembló la tierra de Palestina Y el sol radiante su luz me dio Se will conseguirte la paz Trabajo un módulo de la paz ¡Chem! Adiós! Trabajo la tierra de desde el momento